¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer este video Disculpen la cara re lavada Pero es de un look muy natural Y muy sencillo que puedes utilizar Para cualquier hora del día No me ha arreglado mi cabello Así que disculpen las Las marañas Así que disculpen Así que disculpen las marañas Y pues bueno Voy a agarrar con Pasada Hola chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer este video Disculpen la cara re lavada Pero hoy les voy a mostrar Lo que comúnmente utilizo Para ir al trabajo Si no son sombras cargadas O rubor cargado Es un aviar cargado Y en este caso va a ser eso Primero voy a aplicar Mi primer Para sombras Y también para igualar Un poquito el tono De mi párpado Con mi piel Porque Sufro de bastantes ojeras Como se pueden dar cuenta O no sé si Si se logra ver Estoy grabando con mi celular Así que este video No va a estar editado Y cualquier cosa que Yo haga o diga de más Se va a ver O a ver si el YouTube Me permite cortar cosas Y voy a aplicar En mi párpado móvil Mi primer Y lo voy a distribuir Hasta el huesito De mi ceja Hay mucho calor Así que si escuchan Un ventilador por ahí Es el mío Si se dan cuenta Esto que está así como Despellejado De blanco O algo así Dejenme informarles Para que no lo compren Es este De solution De hidratación Que es un gel Que después de que Te lo absorbes No te puedes poner Nada en tu rostro Bueno En la parte Del contorno del ojo Porque Es como que Te despelleja No sé Pero bueno Tengo que acabármelo Y tengo que vivir sin él Ya que lo aplicamos Voy a proceder A utilizar Au Hace mucho calor Perdón Roy Voy a utilizar La CC Cream De L'Oreal Que esta es la única Que encontré Aquí yo buscaba En amarilla Por mis manchitas Y mi sub Subtono ¿Ves? Y pues bueno Lo voy a aplicar En la mano Y lo voy a masajear Un poquito Para que las partículas De color revienten Porque Si no Mi rostro Se ve como Un lienzo en blanco Y voy a aplicar Lo que no me gusta Es que deja Muy manchado Tus dedos Y bueno Es recomendable No ponerte mucho Para que no Este No parezcas Un payaso Porque La verdad es que Bueno A mi Quizá por mi color De piel Por las que no saben Eh Similando Soy el número 11 Tono Almond De polvo En bisú Voy a aplicar Más Lo que me gusta Esta CC cream Es un protector solar Pero siento Que soy algo Alérgica A él Porque Por ejemplo Ahorita que me la estoy Aplicando Y desde que me la empecé A aplicar Me da Comezón Una pequeña Alergia Pero pues bueno A los 10 minutos Se pasa Solo que no puedo Salir al sol Directamente Porque este Siento que me quema Voy a utilizar Para limpiarme En las manos Mi gel antibacterial Mi cheque Si me quedo bien Ustedes ahí lo vieron Juzguen por si mismo Bueno Y lo difundí bien Y voy a limpiar A lo mejor Y esto si lo corto En Youtube Pues bueno Bien Ahora lo que voy a hacer Es que Voy a tomar El corrector de viso Este es el gold beige El número 11 Está algo puerco Porque como es cremoso Se me rompió Y todo se rebatió Ahí Pero Rebatió Bueno Si se batió Y se rebatió Ahí Voy a aplicar En las zonas Que yo quiero Que me de luz Este es un poquito Parecido a mi tono De piel Por eso lo compré Y voy a aplicar En esta parte De aquí En esta parte De aquí Y aquí Con mis deditos Lo voy a difuminar Que esté parejito Lo voy a subir El de acá Hay que difuminarlo bien Porque si no Va a parecer Que tenemos Una plaza Y voy a difuminar El de aquí Hacia la zona De mi ojera Porque bueno De hecho Aún No tengo Algo Que me las controle He intentado De todo Combinar colores Y pues bueno Como tengo Plieguecitos Déjenme informarles Que ahí se me mete Todo corrector Que he probado El de él Este Polvos Y lo que sea Disculpen Que les haga así Este video Pero es el Es la única manera En que les puedo Hacer videos En estas horas Y aparte No quiero Descuidar A mis Suscriptoras Y pues bien Difumino bien Esta parte de aquí Para que se vea parejo Porque no sé Si se dan cuenta Mis ojeras Están muy Muy marcadas Bien Voy a sellar Con mi polvo Translúcido Que es este De donde estoy Agarrando el espejito Es de Season Lo uso mucho Y me gusta De hecho Dice que es Para cutis graso Ahí lo dice Pero Bueno O soy yo Que no lo sé Ya bien O hay veces Que si me funciona Y veces que no Lo intenté hacer Con la esponjita Aplicármelo Y luego difuminarlo Pero Se quedaba pegado No sé si es por La CC Cream Pero ya la probé Con una BB Cream Y con mi base Igual Así que pues Aplico con brocha Y a pequeños Toquecitos Otro 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 Paso otion Y Otro 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 Porque para mí es mejor así. Porque siento que no nos quita lo que ya aplicamos en nuestro rostro, sino que te ayuda a fijarlo más. Y pues bueno. Trato de aplicar más en esta zona de aquí que es donde la grasa aparece. Y pues bien. Ahora les voy a enseñar lo que hago. Para salir así rápido y todo, agarro un delineador negro o ya sea una sombra negra. En este caso voy a utilizar el Jet Black de Jaffra. Que es un delineador retráctil. Me cuesta mucho utilizarlo. Porque. Me cuesta mucho utilizarlo porque no es cremoso. Como debería de ser. Y pues bueno. Voy a tratar de delinearlo y que ustedes lo alcancen a ver bien. Voy a hacer un trazo medio grueso. Porque no voy a aplicar sombras en mi rostro. Solo esto. Y lo mismo voy a hacer este lado. Y lo mismo voy a hacer este lado. Ahí son mates allá afuera. luego voy a tomar un pincel biselar lo puedes mojar yo sé que funciona mojar voy a utilizar este octeto tono 4 de Bisu voy a tomar el negro que aparece ahí y solo voy a tomarlo para tapar los huequitos que hay cerca de la línea de mis pestañas y también para sellar un poco el delineado ups pisa una del tono de tu piel igual como una brochita biselar si tienes otro utiliza la de preferencia y solo pasala por encima y listo las borra visiblemente voy a tomar el tono de Bisu una sombra individual este es el tono vainilla 51 con mi dedo voy a tomar y voy a aplicar en el huesito de mi ojo para darle luz y voy a tomar también para aplicar un poquito en esta parte de aquí en esta parte de aquí no, perdón en esta parte de aquí espera una pasada ligera por favor no se vayan a picar y eso es para darle luz a la mirada y hace un poquito disimular la ojera vea ya estoy sudando dios estoy sudando hace mucho calor de rubor no me voy a poner contorno porque como hay sol yo tiendo a ponerme más morena aparte de roja entonces voy a utilizar este que tiene unos destellitos muy bonitos me costó 10 pesos o no, 5 creo que dice ahí y con la brocha de viso la F4 o una mofetita que tengas así que sea muy buena la voy a aplicar bajando mi rostro en esta parte de aquí con golpecitos la tojo quito el exceso y aplico y doy vueltas es ligerita la verdad es que no quiero llamar la atención en mis mejillas pero mis mejillas se van a ver con color no sé si le alcanzan a ver lo mismo para el otro lado golpecitos limpio el exceso empiezo a dar vueltas un poquito y subo ahora si el labial comúnmente siempre me pongo antes de esto pero siento que al ponerte el labial si el labial te queda mejor y todo pero bueno se lo voy a mostrar tiene una tonalidad esa es una baby lip y voy a tomar este del pop love el tono cereza lo voy a aplicar y lo voy a aplicar en mis labios cuesta más aplicar el color bueno a mi gusto a mi punto de vista y lo voy a aplicar en mis labios y pues bueno así voy a salir hoy y lo único que voy a hacer es quebrarme las pestañas aplicarme el estiralash de season para que se alarguen y queden curveadas y luego aplicarme el alarga de nirvana que no te larga la verdad pero si te deja espumosísima tu espumosito espeso tus pestañas espesa tus pestañas uno dos tres uno dos tres siempre me da lata este ladito este es el cepillito del alarga de que las alarga las alarga y bueno lo que me gusta es que seca rápido voy a poner el de nirvana este cepillito del de nirvana está muy cochino ya yo ya me lo estoy acabando y en forma de zig zag la voy a ir aplicando y voy a poner el otro lado y esto es para separarnos que hago con mis cejas solo tono del mismo teto de levizu el tono 4 el cafecito puedes utilizar unos chocolates dependiendo de tu tono de piel a veces utilizo el negro pero para darle más naturalidad a mis cejas hago que parezcan peinadas y pues bueno eso sería todo y así es como queda el maquillaje de hoy voy a agarrarme mi cabello normal como siempre me lo agarro un chungo y nos vemos para la próxima hoy espero subirle este video y gracias por seguir ahí acuérdense que tengo facebook y twitter aunque a veces no checo mucho el twitter porque en mi celular no entra comúnmente entro en internet para checar hay unas que otras cositas si no publico cosas es por mi celular pero cuando puedo ahí estoy y puedes hacerme comentarios o preguntas de este video aquí abajito te puedes suscribir dale solamente click y manito arriba si te gustó nos vemos para la próxima espero que haya muchos tutoriales como este como un tipo arréglate conmigo pero pues no no lo es bueno nos vemos para la próxima besitos bye chao chao